Hola chavos como están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal esta vez en un segundo capítulo de survival minecraft 1.17 como podrán ver ya la casa está agarrando un poquito más de forma ya no se ve tan deforme como el episodio pasado no se ve tan fea pero la idea es esta aquí es poner toda la zona de cofres, toda la zona de hornos todo lo que voy a hacer y voy a ir expandiendo para acá aquí hacer una casa normal que vaya hacia abajo y acá voy a expandir más el sitio así sobre el agua que se vea y a lo mejor tal vez acá haga como que una especie de túnel hacia abajo que vaya hacia el océano y se vea todo el océano bonito y hacer una cúpula de vidrio ya que se vea todo el océano no se, siento que va a estar muy bonito, siento yo no se ustedes que opinan pero bueno el capítulo de hoy me quiero como que enfocar ahorita en minar porque como podrán ver no tengo armadura, no tengo defensa, no tengo hierro, no tengo nada de eso así que vamos a buscar una mina lo más cerca posible de la casa o si no, a mí la spawneó este men un amigo que se llama Ramón dijo que quería construir algo en esa montaña que tenía unas ideas y ahora que lo dice oye si es cierto se ve muy bonita esa montaña la verdad es que también fui un menso por no fijarme y a lo mejor construí algo allí a lo mejor si construí algo pero ya en un futuro pero como mi amigo Ramón es más sudante ahorita le paso la semilla mira se ve bien bonito bro la verdad es que sí de hecho gente quería comentarles y agradecerles más que nada a la gente que se está quedando a ver mi contenido a la gente que me está agradeciendo con un like que me está apoyando con una suscripción al canal de verdad que se siente el apoyo en la visualización del video y me hace mucha ilusión en esto de quedarme en youtube como quiera hay que dedicarle más tiempo y dar más contenido a la plataforma mira que hay gallas, gallas, gallos hombre, gallas no hombre de veras de hecho pronto voy a subir el tercer capítulo de apoyando a pequeños youtubers que esa serie también está agarrando un poquito más de fuerza conforme va pasando el tiempo la gente que lo mira y dice oh mira aquí hay algo oh no bestia esto está pegado a la casa porque no me di cuenta muy bien lo que quería es que ya estaba planeado así lo quería yo o a lo mejor no es nada a lo mejor nomás es una pequeña juevesita así nomás mal hecha el objetivo de este video como dije es minar y conseguir la armadura ya completa de hierro y si se puede un poco de diamante no conseguir mucho diamante a lo mejor tal vez nada más para el pico pero ahorita mi objetivo es minar carbón, hierro y explorar un poco por las minas no creo conseguir diamante en este video pero si lo consigo lo pondré en el video se ve que promete esta cueva así que vamos a explorar bien con cuidado porque hay más hierro vamos a poner una antorcha para que ilumine porque no queremos que nos salga un mob la verdad es que los mobs son muy molestos sobre todo los esqueletos a estas alturas pero si chicos voy a subir pronto ya el tercer capítulo de apoyando youtubers pequeños y no me olvido de un video que tengo pendiente de tocando la melódica que un chico me comentó en un video aquí se lo voy a poner en pantalla de hecho ya la estaba practicando en estos días y pronto lo voy a subir a ese video para es que como que ya le dije al chico que le dije que si que si lo voy a subir pues si me gustaría tocarla y practicarla y que esté en mi canal esa canción con la melodía bueno pues no prometía mucho es nada más esto yo pensé que iba a ser más profundo y más interesante pero no no hubo gran cosa así que vamos a seguir explorando de hecho ya tengo 20 de hierro creo que ya casi me completo la armadura chicos recuerden que para la armadura completa son 24 de hierro pero todavía hay que sumarle a lo demás para el pico para la espada para el hacha para la pala además de eso también de las herramientas tal vez si vas a ocupar unas tijeras tal vez si vas a ocupar un cubo pero bueno aquí hay carbón vamos a picarlo oigan chicos también hombre no sé si ahorita están viendo mucho por internet que se están filtrando bueno yo creo que si no has visto el trailer de Spider-Man No Way Home creo que estás viviendo bajo una roca pero están diciendo que se están filtrando muchas imágenes muchas cosas del set que básicamente está Andrew Garfield en el set y que ya está confirmado el Spider-Ver yo creo que la mejor opción sería esperar y Chihuahua ya se está haciendo de noche vamos a ir a la casa a dormir y a seguir explorando y buscar otra cueva porque las que he encontrado no son muy buenas que digamos de hecho la idea es encontrar una profunda y que nos lleve hasta lo más profundo de este mapa del juego de hecho ahorita que ya estoy aquí pues vamos a dejar todo esto el hierro de preferencia ahorita ya lo vamos a cocinar porque pues amigo ya puedo hacerme mi armadura de hierro y la caña de azúcar que conseguimos pues en corto vamos a plantarla porque la vamos a ocupar si o si o si de hecho aquí voy a expander aquí a más poquito para hacer la granja de uy pues de lo que sea a ver si hay granja de trigo una granja de zanahorias de papas pero o sea una granjita o sea no una automática como las sudantes que se crea un amigo que se llama Ramón que no manches bro o sea el minecraft está bien para explorar y para hacer tus creaciones locas pero esperense o sea esperense o sea es el segundo capítulo o sea tampoco voy a crear la gran cosa aquí ahorita o sea primero una granjita normal y ya veremos lo demás muy bien chicos llegó la hora vamos a llevarnos un poquito de hierro en el camino de hecho nada más para hacernos el pico de hierro y ya con esto vámonos a la mina un consejo también llévense un balde porque el balde los va a proteger de la lava ahora sí vámonos encontré más comida por si acaso me hace falta vamos a matarlas y creo que al lado al ladito hay una cueva vamos a explorarlas de hecho vamos a salir de aquí este lugar está muy raro ir aquí hasta parece que explotó un creeper aquí ok vamos a ver que nos sorprenda esta mina ok un zombie de entrada vamos a matarlo y acá no sé qué vaya a ver creo que nada pero acuérdense que puede haber este hierro o carbón pero pues vamos a ir más por el hierro a que por otra cosa bueno también el carbón es muy importante bueno chicos me desvíe del tema de ustedes qué opinan si las filtraciones del hombre araña de Andrew Garfield el hombre me desechó en esta cueva otra vez sean ciertas o verdaderas de hecho yo espero que ojalá sea cierto yo creo que de todas las películas del hombre araña que he visto yo para mí la favorita ha sido y siempre será la 2 de la primera trilogía o sea de Tobey Maguire no sé siento que son un poco más serias bueno en la 3 obviamente bueno creo que las 3 películas le añaden un toque humorístico pero un toque nada más pero lo que me refiero es que de los 3 de los 3 actores creo que el favorito siempre va a ser el Tobey Maguire creo que el de todos y de ahí le sigue creo que el Tom Holland y ya por último que no es mi muy favorito que digamos es el Andrew y de las películas de Tobey pues la 2 es la que más me gustó porque es muy profunda que habla de los problemas de Peter que es muy de que no sé no puede hacer todas las cosas al mismo tiempo no puede ser el hombre araña y ser Peter Parker es muy pesado tanto que se le va arruinando la vida y o sea es muy profundo y tanto así que pierde sus poderes y trata nada más de enfocarse a él mismo y el hombre araña lo deja a un lado pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad y vuelve a ser el hombre araña aparte que está uno de los villanos bien chidos en esa película que es el Dr. Octopus que hombre de verdad es que es que es un actorazo ese men el Molina y va a volver esa impactante noticia en el trailer bueno que lo vimos todos que va a volver el Molina es como que holo bestia se va a poner bien chido luego el Duende Verde que quién sabe si va a ser el mismo actor de la primera trilogía del Toby no sé siento que va a ser muy interesante ah mira cobre chicos el cobre es muy útil en esta actualización digo o sea no sé si he visto que se pueden hacer varias cosas aparte de bloques de construcción pero no sé qué tan importante sea el cobre a lo mejor tomármelo como si fuese carbón que a lo mejor el carbón es más importante que el mismo cobre no sé ustedes díganme en los comentarios si es muy importante para picarlo o simplemente para decoración qué ítems importantes y chidos se puede hacer con el cobre ustedes díganme informenme porque la verdad no sé mucho del tema de esta actualización que agregaron nuevas cosas yo los leo ok chicos creo que encontré algo interesante aquí podría haber ay wey ya no tengo antorchas así que vamos a picar más carbón ok en esta parte ya vimos que no ahí en creeper hay un los esqueletos los veo diferentes un poco grandes a ver creeper soy yo no te pegué no te pegué wey que pego con no no le tienen un espadazo ahora tengo que acercarle un poquito más o que o estoy inmenso yo ay pégales 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 con el hacha bajas más dos hachas así creo que está muerto ok pues vamos a buscar más cuevas cuando encuentre algo ay se los digo o se los muestro más bien no se los digo hola creeper pues por acá no hay nada bueno ok aquí hay algo ahí hay algo acá posiblemente pero creo que nos vamos a ir por la otra y aquí más cañita de azúcar vamos a llevárnosla y vamos a regresarnos creo que ya no tengo más comida más que estos chuletones ah ok las vacas las vacas que maté entonces son siete creo que si nos alcanza lo suficiente para minar y aguantar pero todavía no cantemos victoria porque aquí puede ser que nada más sea una pequeña mini cueva y no sea lo que estoy buscando ok por lo pronto estoy encontrando mucho carbón y estoy encontrando hierro que bueno es el objetivo también principal o sea minar esto pero en grandes cantidades para que no nos falte y para que tengamos ahí en casa como quiera en otros capítulos podemos explorar más cuevas y más minerales quería decirles de hecho también el otro objetivo es encontrar diamante pero no sé si dejarlo en otro video o encontrarlo en este de una vez no lo sé entonces si hay que bajar bastante así que chicos hasta aquí corto video para mostrarles cómo quedó la bajada y la subida de esta mina ok chicos creo que encontré algo porque se escuchan muchos monstruos nada más que déjenme picar este hierro ok se escuchan varios monstruos no sé qué encontré por aquí una mina abandonada ok 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 tal vez hay un spawn de zombies así que hay que tener cuidado ok segundo capítulo y ya encontramos todo esto ok hay un spawn creo que hay un spawn de zombies ok no se chiflen no se chiflen tranquilos zombies no se chiflen no se chiflen tranquilos ok podemos hacer una granja de experiencia aquí ya en el segundo capítulo posiblemente pero creo que vamos a dejarlo para un tercer capítulo mira si spawns de zombies wow esto no me lo esperaba eh oye soy yo está muy pequeño este spawn bueno estoy pegando con el pico con razón no se mueven tan rápido estoy idiota ok uy 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 Que esto me está gustando Esto se está tornando interesante Encontramos spawn y encontramos Una mina abandonada Estoy Estoy chiflándome Estoy emocionado Estoy contento con el resultado Ya ni sé cómo agarrar las cosas en Minecraft Por Dios Encontramos filo Encontramos una armadura de caballo Diamante Empuje Y encontramos El trigo para que lo quiero Creo que el trigo no lo voy a creer Y el libro pues obviamente si lo voy a quitar Por la lana esta Y este spawn lo vamos a quitar Que dijo Se escucha lava A que altura estoy No hay diamante cerca De hecho me gusta como se ve el cobre Como que se está oxidando Así todo verdecillo No sé me gusta la textura Y el color Ok es pura lava así normal Vamos a tapar aquí Vamos a seguir explorando Nada más que con cuidado Porque en estos sitios Neta cuando menos te lo esperes Va a ser un creeper ahí a un lado Y te vas a morir Y luego no hay respawn Y hay un enderman Ya se escuchó un enderman Ay no se confíen con los endermans Porque bajan un chorro de vida Por eso también es bueno llevar un poco de agua Por si no te quieres morir por el enderman Nada más te pones en el agüita Y ya está sano y salvo De hecho la carne de zombie Creo que la voy a arrumbar Para llevarme el cobre Ah vámonos por acá Se escucha agüita Aquí hay más carbón Pero después lo pico Creo que no nos interesa ahorita Vamos a seguir explorando Ok hay un creeper Aguas Aguas Aquí hay un creeper Y ya ves cuando menos te lo esperas Estos sitios son muy engañosos Son muy engañosos estos sitios A ver creeper Creeper No quiero que explotes Por favor No quiero que explotes Está bien así Ok aquí aguas Es una caída mortal aquí Así que vamos a Atrapar esto Que de verdad es que Hay que prevenir mucho en minecraft Ok abajo veo Veo lava Y veo también redstone Cosa que Ay uy Ok Ok Se escucha una bruja también Así que aguas 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 Chicos no se confíen Hay que irnos con cuidado Joder es que Me encanta como se genera Toda la mina abandonada Se ve tan bonita Se ve tan bonita Eh Ponlos por acá Oh Estas cadenas son nuevas Mmm Uh Es que yo no sé Yo no sabía que Uy wey Que pedo que está pasando Ok Aquí hay enemigos Ok aquí hay una bruja A ver Brujita 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 Ok 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 Entramos en pánico Vamos a morir aquí no el veneno no mata pero hay que curarnos porque si no vamos a valer queso así que vamos a aguantar aquí que les dije chicos siempre hay que prevenir no se confíen es que las brujas hombre son bien gastrosas Un hachazo y te mueres muy bien se escuchan muchas arañas yo creo que aquí hay otro spawn de un spawn de arañas venenosas son las más molestas ok No tengo mucha comida bueno sí tengo pero hay que irla cocinando acá había una agoneta así vamos a ver qué contiene Es esto vayas brillantes que es eso amigos no sé qué está pasando no sé qué es todo esto se los juro esto no lo quiero la tarjeta está bueno la tarjeta si la quiero voy a tirar el pollo y pues los cobres no no es como que me interesa verla Ahorita así que esto me lo llevo Ya me dirán ustedes después que son Para que sirven, si son muy chidas, muy importantes Si no lo son, si son muy comunes Ok, creo que hay que irnos de aquí Tenemos muchas cosas En el inventario Y no se porque estoy picando si ya Hay muchas cosas que agarrar Ok, hagamos esto Vamos a picar hierro Hasta llegar al stack, que son 64 Y ya con el stack Nos vamos de aquí Vamos a matar el esqueleto Ok Y vámonos por acá Aquí hay hierro Ok, el objetivo aquí es 64 Wey ¿Hay un spawn de creepers o qué? ¿Qué es esto? Oh, lo bestia Se me bajó la sangre hasta los pies Te lo juro Oh, lo bestia A lo bestia ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Wey, ¿a poco? Es que hay muchos creepers No es normal No es normal que salgan tantos creepers A la bestia Son Son un chorro Tremendo susto que me llevé Pensé que iba a morir Pensé que iba a morir honestamente Mínimo ahí habían 15 creepers Bueno, no sé Cuéntenos ustedes Ok, ya se nos echó a perder el pico De hecho, no tenemos ni mesa de crafteo Así que vamos a ponernos una por aquí Vamos a dejarla aquí De hecho Y pues como ya no tenemos de hierro Pues vamos a hacernos una provisional de piedra Y ya con esto Con picar Lo que ocupemos de De carbón y de hierro Que nos faltan 14 Con 14 de hierro Y ya nos vamos de aquí Prometido chicos Prometido Porque ya ver Ya iba a morir Y Con todo lo que tengo ahorita en el inventario Pues no Esto me puede servir mucho Y yo creo que encontrar diamante Para un tercer capítulo Cuarto capítulo Yo creo que está bien Ahorita solamente quiero irme de aquí Y picar esto Y ya irme Nos falta todavía el hierro Faltan 14 Así que vamos a Encontrar ya el stack No me voy a ir de aquí Hasta encontrar 3 de hierro Y ser feliz Con lo que tengo Venga Creeper explota Venga Creeper explota Explótame Ahí está Uy Güey Uy Hijo eso Oh lo bestia Si lo hubiera sabido antes No te pediría que explotaras Dios santo Porque he estado todo cardíaco Ok Encontré el hierro que necesitaba Ya vámonos de aquí Si 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 Por aquí Por aquí Por aquí Aquí estaba el spawn Y ok 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 Vámonos 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 Y bueno Vamos a encontrar Nuestro camino a casa Porque Había falta el regreso Y me dio Enderperl Nombre De veras Y ok La última chuleta Y vámonos De aquí Vámonos Ya como quiera Vamos más confiados Vamos más seguros Oh Es un Es como Es como un portal Al nether Pero a la mitad De hecho Creo Oh Esto no lo Oh Perdónenme Pero es la primera vez Que lo veo Wow Miren lo que me acabo De encontrar Por aquí Al ator Ay Es que Es que Es como Es lo típico Que te asomas Te asomas En una parte Y un esqueleto Te tumba Es que Es muy típico O sea Antes no me mató El esqueleto Allí Que de veras Ay no Minecraft me sorprendes Hasta parece que lo hace Adredento Y aquí está la casita Vamos a dormir O vamos a guardar Y vamos a dejar El video aquí Porque abro las coordenadas Que está pasando conmigo Pero bueno chicos Espero que les haya gustado El video Del día de hoy Espero que Se hayan divertido Les haya sacado una risa A mi me sacó sustos A mi me sacó la caca Pero no en serio chicos Me la pasé muy bien Ya encontramos Lo que queríamos Que era El hierro Encontramos todo esto Encontramos Una mina abandonada Encontramos un spawn Que próximamente Se viene En una granja De zombies Muy bien hecha Y armada Y bonita Esa montaña De tierra De atrás Se va a formar Una casa Bien bonita Ya verán Y muchas cosas Que se vienen Al canal Y no solamente Minecraft Se viene más Contenido Variado Así que para que Estén atentos Dejen su bonita Suscripción Al canal Denle like A este video Denle la campanita Para que YouTube Les avise Cuando suba un video Así que eso es todo Por hoy chicos Cuídense mucho Nos vemos En el siguiente video Adiós Chau 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 ¡Gracias!